Ah, mira, está ahí, güey. Vale, ¿ese muerto, gente? Nice. Cuidado, 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 chaval. Bueno, lo voy a tener que apuntar así. Vale, ¿ese muerto, gente? ¿Nervios fuera? No hay nervios, gente. Los nervios no existen, güey. Los nervios no están en mi vocabulario. Ahora, ¿otra vez? ¿Otra vez con el Ferrari, hermano? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Y bueno, gente, pues estamos aquí con una partida de clasificatoria en Free Fire. Vamos a darle, gente. Vamos a intentar ganar esta partida. Yo creo que voy a caer por acá cerca de Peak. En realidad... A ver, a ver, tampoco... Voy a caer justamente en el centro. O sea, no voy a caer ahí porque está un poquito peligroso. De hecho, no viene gente por acá. Así que creo que puedo lootear estas casas totalmente a gusto, güey. Vamos a agarrar estas armas que tenemos por acá, güey. Vamos a checar que no venga nadie. Hay que tener mucho cuidado. Hay que... Hay que ser muy seguros, gente. Voy a irme aquí a la casa de un ladito y voy a ver si hay algo, ¿no? Especialmente un chaleco, que es lo que necesito. Vale, un chalequito, gente. Nivel 2. Boca de pistola. Ok, ok, ok. Bueno, voy a agarrar esta cosita. Voy a agarrar el bate. Una M500. Por ahí, güey. Vale, igual está bien con lo que tengo ya, güey. Te vamos a por esa victoria épica. No he visto a nadie, ¿eh? Y cuando yo no veo a nadie, güey, la verdad es que me asusta, güey. Yo me preocupo mucho cuando no veo jugadores en los alrededores, la verdad, güey. Estoy un poco en una muy mala posición porque aquí sale la gente de las casas. Bueno, se asoma, güey. Mira, aquí hay uno, güey. Mira, 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 ya te vi, ya te vi, carnalito, ya te vi, carnalito, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué hubo, güey? ¿Todo bien o qué? Vale, ¿muerto ese, gente? Está bien, güey. Está en el cielo ese compita ya. Pobrecito. Vamos a lutearle, gente. Uy. Uy, 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 uy. No, 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 no. Aprende a lutear, güey. Uy, 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 uy. ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué, güey? ¿Todo al 100%, todo al 200%, todo al millón o qué rollo, güey? Ah, mira, está ahí, güey. Vale, ¿ese muerto, gente? Nice. Perdónen si a veces comento raro, gente, pero es porque me concentro en la partida, güey. Así que si ven que en algún momento digo alguna cosa sin sentido. Alguna gilipoches. Es por eso, gente, ¿ok? Y no sé si ir por el loot de ese vato. Uy, ya te vi, güey, ¿eh? Ya te vi. ¿Qué crees que estoy ciego o qué, compita? Necesito que no me vea, güey. Ey, 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 ey. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Y, güey, se escondió el vato, güey. Creo que me voy a subir, güey, para agarrar healing, ¿eh? Voy a ver si el vato traía healing en el vato de aquí. Porque sí es necesario, güey. Ahorita necesito healing. Ah, también. Es que tengo dos armas que funcionan. Uy, mira por cuatro, gente. El vato ya no tenía healing, güey. Eso es muy malo, güey. Eso es bastante, bastante malo. Pero traía una mira por cuatro, güey. Lo malo es que no tengo una arma para usar esa mira por cuatro, güey. Lo cual es triste. Uy, hay una mina ahí, güey. Pero no es... Cuidado, 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 chaval. Bueno, lo voy a tener que apuntar así. Vale, se ha muerto, gente. Creo que vi a alguien más ahí. Vale, 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 vale. Ok, todo bien, banda. Hay que ponernos nerviosos. No hay que ponernos nerviosos. Nervios fuera. No hay nervios, gente. Los nervios no existen, güey. Los nervios no están en mi vocabulario. Vámonos, vámonos. Ok, gente, todo bien, güey. Por el momento, limpiamos pic. De una manera bien. Este... La neta, gente, estoy viendo también a veces videos de otros youtubers que son buenos en Free Fire para ver cómo juegan, güey. Porque yo no me considero ahora malo, güey. O sea, siento que... Para apuntar, güey. Para dar tiros a la cabeza, la verdad es que me salen. Uy, güey. Qué pedo, loco. ¿Vieron esa cosa, güey? Casi, güey. Por poquito, carnal. Por poquito, recas. Ya no la cuenta, brother. Creo que para dar headshots... La verdad que... Doy buenos headshots, güey. Lo único que a mí me falta es aprender a jugar, en realidad, gente. Pues, no tanto... O sea, aprender a jugar más seguro, güey. O sea, asegurar más la partida. Porque como yo me la juego mucho, gente. Pero yo no me la sé jugar. Hay maneras de jugártela, ¿no? Como por ejemplo, pues, maneras como se la jugaría, yo qué sé. Donato, Whatsapp, güey. Yo sí me la juego mucho. Pero soy de que me meto en una pelea, güey. O sea, están peleando dos personas y me meto en su pelea. Y es como de, güey. O sea, no hay peor cosa que puedas hacer que meterte en una pelea, güey. Mejor esperar a que uno mate al otro, güey. O cuando ya veas que llevan peleando un rato. Ya se bajaron vida. Pues ir a... Pues ir a pelearles ahora sí, ¿sabes? Es como que, güey. Es logic. Pure logic, güey. Pura lógica, carnal. Brother, creo que estás un poco en una mala situación. What the fuck fue eso, güey. Uy, ahí está el vato, güey. Ahí viene otro, güey. Voy a ponerle la pared, güey. Uy, güey. Ahí va, güey. Ahí va el Ferrari. ¿Qué pasa, Ferrari? ¿Todo bien o qué? Uy, tengo que tener cuidadito aquí. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? Siento que me va a llegar alguien por atrás, gente. Es lo que me da miedo. Vale, se muerto, gente. Ahora, ¿otra vez? ¿Otra vez con el Ferrari, hermano? Uy. No, 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 no. Muerto, 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 muerto. Vale, 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 vale. Si hay una mina aquí, rip. Uy, fuck, gente. ¿Lo hicimos? ¡Lo hicimos! Güey, qué nervios, loco. Ok, perdón, güey. Es que cuando me pongo nervioso empiezo a cantar cosas raras, gente. A ver. Cosas raras, muy raras, gente. Ah, vale, 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 vale. Necesito tirar balas de esto, güey. Que, pues, la verdad, sí voy bien de balas ahorita de eso. De eso y el eso que el payaso de eso, güey. ¡Oh, y viene una moto ahora, gente! ¡No! Ahí va el otro, güey. ¿Qué hace? ¿Qué hace el ratón, güey? No, 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 lo atropelló, güey. No, lo está atropellando cada rato, güey. Vale, se ha muerto, gente. Vamos a darle. Falta el otro que tenemos por acá, güey. Le voy a ir por arribita, güey, para que no me vea. Para pasar desapercibido, compitas. Uy, le salvé la vida, güey. Así que me debes la vida, carnal, eh. ¡Ay, no me jodas, chaval! Creo que sí lo mató, no. Ah, güey, pobrecito. Una mena en el chat por ese compañero. ¡Uy, no! Ahí va, ahí va el uno, güey. Ahí va uno. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué de... ¿Qué dices, gente? ¿Qué dices, gente? Es un hacker, loco. Es un hacker, es un bendito hacker, güey. Bendito de nada, güey. ¡Oh, ese vato hace el bug, güey! Hace el bug, hace el bug, hace el bug, gente. Ten cuidado. Ese vato hace el bug. Ten cuidadito, carnal. No, 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 no. Creo que estoy peleando en una posición pésima, gente. Tengo otro vato allá, donde está la pared glue. La zona va a reducir acá. Es obvio que el vato va a venir para donde yo estoy, güey. O sea, hay que pensar bien las cosas antes de jugarnos así de mal, güey. Quiero hacerme otras dos kills mínimo para que todavía sea una partida mejor, güey. ¿Y qué es mejor que bien, güey? Pues, perfecto. ¡Ay, una partida perfecta! ¡Nos vamos a sacar, güey! ¡No me lo creo, locos! ¡Uy, güey! ¡Compañero, eh! ¿Qué compañero? Se dio cuenta que sí lo vi y se fue el vato súper asustado, güey. ¡Oh, my God! Salte de ahí, carnal. Para las granadas, soy muy lento todavía, gente, la verdad, eh. ¿Qué hace? ¡Uy! Reventado. ¡No, no, no! ¡Me revienta, me revienta por atrás! ¡Me revienta, me revienta! ¡Ojo, ojo! ¡Uy, no, 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 no! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal ahí, eh! ¡Vámonos! ¡Ok, lo mató, güey! ¡No, mató al otro pobrecito, güey! ¡Vale, ahí hay un loot, güey! ¡Gracias al cielo, güey! ¡Literalmente, gracias al cielo, me cayó el drop! Y lo puse para cubrirme y, aparte, pues, obviamente, para lootear, güey. Un AWM, gente, este es mi momento. This is the moment when I kill everyone in this game right here. Fíjense que la MP40 me gusta, gente, pero ahí ves que siento que no me va, güey. ¡Uy, qué buen tirito, gente! ¡Qué buen tirito, hermanos, eh! Voy a ver si lo puedo rematar, güey, rápido. ¡Uy, ahí va, eh! Ahí va otro, güey. Está el otro, creo. Son dos, güey, creo. Son dos carnalitos. ¡Uy, pero qué buena reventa! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Gente, 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 gente. Gente, lo hicimos. ¡We did it! ¡We did it! Otra vez, otra vez. Estoy nervioso, pero no hay pedo. Porque la voy a ganar bien, porro. ¡Ahí está el vato, güey! ¡Asoma esa cabeza, carnal! ¡Asoma esa cabeza, carnal! ¡Ya sabe, por si! ¿Cómo es esto, por si? Ya no me sale ni el acento colombiano de los nervios, gente. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, güey? ¿A dónde vas, compa? ¡No, no, no! ¡Uy, qué mala de ella! ¡Uy, pero ¿a dónde va ese vato? ¡Uy, la zona está acá, güey! ¿Qué te pasa, bro? ¿Estás bien? ¡Uy! ¡Ah, es que fue por el otro! ¡Uy, qué pedo, hermano! ¿Con esta? ¡Uy, ahí va, güey! ¡Uy! ¿Qué tirito le iba a dar, güey? Estará detrás del árbol, supongo, güey. ¡Asoma esa cabeza! ¡Queda uno nada más, gente! ¡Queda uno nada más, güey! ¡This is the moment about time! ¡This is the fucking moment about time! ¡Uy! ¡Uy, dónde va a reducir ahora, güey! ¡Es que está ahí, güey! ¡Mira, ahí está, güey! ¡Ay! ¡Con que haciendo esas cositas, eh! ¡Con que haciendo esas cositas rancias, eh! ¡Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda! ¡Asoma, asoma, asoma! ¡Asoma, asoma! ¡Sí, gente! ¡Lo logramos! ¡GG, gente! ¡GG! ¡Buya, banda! ¡Ocho kills! ¡Ganamos, güey! La verdad que nada mal. Primera partida. O sea, es la primera victoria. Cuego con más de ocho kills, güey. O sea, con ocho kills. O sea, nunca había hecho ocho kills. Y tampoco había ganado una partida así, güey. Comentándola. O sea, súper buena. Es la primera partida del día. Por eso me dieron también hasta más puntos. Había bajado a diamante uno, gente. Pero ya saben que yo voy a estar jugando ahorita Rush, güey. No me importa si pierdo puntos o si gano. Así que, bueno, güey. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Y adiós. ¡Chau!